...es un resultado de un sólido proceso. Haga se la prueba como cualquier escalera exterior. Rayuela es una muestra que nosotros planeamos como muestra grande del museo sobre un libro, con la idea de que tuviera distintas situaciones. Es una muestra que está armada jugando con el tablero de Rayuela, donde le proponemos al visitante que haga como lector de la novela, es decir, que pueda recorrerla siguiendo de una estación a otra, de un lugar a otro. Y eso es un poco lo que teníamos ganas que suceda. Empecé a buscar los libros de Cortázar en primeras ediciones. Me gustaba desde muy chiquito, a los 15 años había empezado a leerlo. Y conseguí un libro muy importante que es Los Reyes, que es el primer libro que él firma como Julio Cortázar. Y estaba dedicado por él. Y bueno, le pregunté al librero si me lo vendía a regañadentes, me dio el precio. Y lo compré con mi aguinaldo entero. Y bueno, decidí que había que hacer una colección. Pensé que iba a ser una cosa breve, de 30 o 40 libros, pero son casi 500. Este es el año de Cortázar y la decisión de tomar a Rayuela surge ostensiblemente de la importancia que tiene en su obra. Es de algún modo el gran resumen de su obra. Rayuela permite hacer una exposición donde en el espacio físico se vuelque toda su estructura dramática y sus fórmulas de juego. El propio juego de la Rayuela está explicado en el libro. Se denomina Rayuela a una forma de leer, es decir, una forma de dar saltos, una forma de subir o bajar por casilleros de un espacio físico, de modo que la lectura de Rayuela es simbólica, mágica y territorial al mismo tiempo. Me parece importantísima esta forma de abordar a Cortázar. Es muy original. Es a partir de su novela, la antinovela que es Rayuela, que es una obra abierta, es una obra con la que uno puede interactuar casi, que fue hecha de esa manera, de por Cortázar. Es un espacio, digamos, inacabado, parcial, que no se termina nunca. Y esta idea de hacerlo de esta manera, con todo el imaginario de Rayuela, es como poder recorrer los lugares importantísimos, en las estaciones, con la forma en que está armada la muestra, es muy interesante y me parece tremendamente original. Y creo que deberían venir colegios, universidades, mucha gente, además del público en general, para estar en contacto de esa manera con Cortázar. Abrimos hoy, 12 de junio, y va a estar abierta al público hasta el 10 de noviembre. El museo es libre, la entrada es libre y gratuita, y se puede visitar de 2 de la tarde a 19 horas, todos los días, salvo los lunes. ¡Gracias!